Nunca me llame a Zumbari Maneabo Está el cubo de sindauri Por la cabuna Está el cubo de tracune Está el cubo de caricie Está el cubo de michicune Nunca me llame a Zumbari Está el cubo de sindauri Por la cabuna Está el cubo de tracune Está el cubo de caricie Está el cubo de michicune Nunca me llame a Zumbari Nunca me llame a Zumbari Maneabo pa mi bote only one Siem por mi su tiempo story Hasta ahora no estoy no sobs en Dombinan Ando ti india no tengo opi Trae voy a ver todo con lo que no es team Maneabo Por fin Voy pa unicot dentro de un dress Un simple football to make it perfect Sabon das un TV safe Te oramita tembo Pana panos relax Mami no one No one No one No me llame a Zumbari No me llame a Zumbari No me llame a Zumbari Mane a por Estel tu bota sin audio Sin audio por la cabuna Estel tu bota tracune Estel tu bota caricie Estel tu bota mi chicune Ni un camino a mi no por ayer Mi timpari vidio con mi empodre leg Mi teléfante impegnan con timar de leg Por si casa un guía con un pote ban y mi Mi tim recuerdo pa ayudarme con mi fantasy Mi mente te daña me dice que es bozo Ando me saco bota meto sin gemerso en cor Es sexy te click en te mes un co Conte ya malo bosa net con pa fix tu co Conte nada más bonito como baby dot E aroma tipo culpa ya te termion Mi mister de nada otro pa mi pasa fun Mi ligrieta bu cara ahora cuy bocón Ando pa colmo webisinha y el alaga sa Que po chinchanay te copa así marduga Mi ni wari pa un trilleri pa kiketa No paso misa casetas o manera evidya Nunca me ya meto somebody Mane a por 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 Mane a por